Gracias por seguir con nosotros. La Personería Municipal propuso la firma de un pacto por la paz entre los precandidatos a la alcaldía de Tuluá. Sin embargo, no todos se han acercado a firmarlo. El objetivo es lograr la tolerancia y evitar que se genere violencia verbal y física entre las campañas y movimientos políticos. Bueno, este pacto por el respeto se hizo en el marco de la conciliatón 2019 convocada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y en donde participamos la mayoría de las instituciones públicas de Tuluá que tenemos que ver con el tema de la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y en el escenario de la conciliatón fue que varios ciudadanos e instituciones propusieron que también vincularamos a los precandidatos a la alcaldía con el propósito de mitigar las agresiones verbales que ya se están registrando a través de las redes sociales. Entonces, que los precandidatos como líderes políticos, como líderes sociales, pues que den ejemplo, que hagan un llamado a atención a sus seguidores para que de esta manera esas agresiones verbales no vayan a crecer y ojalá no se vayan a presentar o a convertir en agresiones violentas en el marco de las elecciones locales de este año en Tuluá. Sin embargo, no todos los precandidatos asistieron a la firma del pacto. Los precandidatos Raúl Horacio Díaz, Jorge Alberto Castaño, Marco Alejandro Arbeláez, el candidato Yohairo Gómez Aguirre envió a su gerente de campaña y posteriormente, porque el pacto quedó a disposición en la personería hasta el viernes para que los demás vengan a firmarlo, se presentó también el consejero Luis Fernando Campo, quien ya ha firmado en el pacto. Estamos pendientes de que los otros se acerquen a firmarlo de aquí al viernes, porque ya el lunes haremos la publicación oficial de este pacto en nuestras páginas web, en las redes sociales, para que los ciudadanos evalúen qué candidatos se quieren comprometer con el respeto y el uso de un lenguaje que contribuya a la construcción de una cultura de paz en este proceso electoral y que le den ejemplo a los seguidores, porque un tema que nos preocupa es que este año en Tuluá, una tercera parte de las muertes violentas han sido ocasionadas por temas de intolerancia, son cerca de 12 muertes violentas que se han presentado en Tuluá por temas de intolerancia, por ruido, por vecinos, por conflictos de familia, y entonces, si ya tenemos ese antecedente frente a otros casos, lo que queremos evitar es que en el medio de la contienda electoral, que se haga con respeto, con argumentos, con debate, y no con hechos que puedan ocasionar reacciones violentas en el municipio. La propuesta va más allá de solo firmar, pues se realizará un seguimiento al compromiso de respeto firmado. Nosotros le vamos a hacer seguimiento, por eso lo vamos a publicar en redes sociales, para que la gente sepa quiénes se comprometen con el pacto, y también vamos a medir qué candidatos se pronuncian rechazando acciones que se presenten contra los demás candidatos, o cuáles de sus seguidores en redes sociales también hacen hacer manifestaciones que no tienen fundamento, que no tienen argumento, o que son chismes, y que luego lo convertimos en verdad, y de esa manera generamos desinformación. Entonces, ese control lo vamos a hacer, y con el comité, porque esto lo estamos haciendo a través de un comité institucional, interinstitucional de conciliación, pues vamos a medir también el comportamiento de sus candidatos, pero también invitando a la ciudadanía, que ellos mismos son los que ejercen el control frente a sus candidatos, a que la ciudadanía le diga al candidato cuando se esté equivocando en su lenguaje, cuando es agresivo, cuando puede ser violento, cuando está provocando otros sentimientos que también le llamen la atención. Entonces, también es invitar a la ciudadanía que controle también a sus candidatos, porque son los que van a regir los destinos del municipio, y un candidato que no tenga un lenguaje respetuoso hacia los demás, pues qué podríamos esperar de un gobierno. Entonces, es un control, no solamente de las instituciones, es un control de la ciudadanía, y de los medios de comunicación frente al lenguaje que deben utilizar los candidatos a la alcaldía de Turo. Con respecto a algunos perfiles falsos en redes sociales usados para publicar videos, memes y comentarios agresivos, ya hay dispuestos mecanismos para judicializar a sus autores.